Vuelco en el caso de la agresión homófoba en Madrid. El joven español de 20 años que denunció el ataque ha reconocido que las lesiones fueron consentidas, mientras mantenía relaciones sexuales con otra persona, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior. La Policía Nacional ha acudido al domicilio del joven para tomarle una nueva declaración ante las dudas que suscitaba su primera versión, según la cual ocho encapuchados le atacaron y además de insultarlo, le grabaron con un cuchillo la palabra maricón en un glúteo. Con estos nuevos datos, la policía citará a declarar a la persona con la que mantuvo relaciones sexuales con el objetivo de corroborar su versión, precisaron fuentes de la investigación. El caso de Malasaña ha reabierto el debate sobre los delitos de odio y la homofobia. Los delitos de odio contra el colectivo LGTBI se han incrementado en un 43% en el primer semestre de 2021. Que el árbol no nos impida ver el bosque, ha publicado la ministra de Igualdad Irene Montero en redes sociales, tras conocerse la nueva versión del joven. Por ello, cientos de personas y organizaciones LGTBI se han manifestado igualmente en la Puerta del Sol de Madrid, para denunciar que sigue existiendo este tipo de violencia. ¡Majer, hermano, nosotros lo olvidamos! Entre las últimas agresiones homófobas conocidas, la sufrida por un joven gay en la localidad toledana de Velada y la de un joven trans en Valencia. Axel, de 21 años, fue agredido a puñetazos y patadas por un hombre en la madrugada del martes. Pues ahora mismo estoy un poquito agobiado, estoy mejor de las cosas, pero aún así estoy esperando a ver qué pase esto ya, que podamos ir a hacer la manifestación todos juntos y apoyarnos entre todos para que esto, la homofobia, se vaya de aquí, de este país. Pues esperemos un poquito más, que todos seamos más conscientes, que tengamos más educación, más comunicación entre todos y más respeto, la verdad. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, desde principios de año hasta finales de julio se habían registrado en España 748 incidentes susceptibles de ser considerados delitos de odio.